¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Que somos God's Guard New York! La fama en un minuto. En esta ocasión estamos hablando sobre el apoyo a los artistas, pero la asambleísta, quien está empoderada con gran emprendimiento, mira tú mismo lo que dice. Convocatoria de la línea de apoyo a emprendimientos y empresas culturales del Instituto de Fomento de las Artes Innovación. Tenemos las oficinas técnicas dispuestas a atender cualquier consulta. Bien, aquí tenemos dos preguntas importantes. Le agradecemos a Alexia Hoyos. Ella dice, ¿cómo podemos ingresar propuestas de un proyecto para los cantantes y compositores de intérpretes y más? Yo creo que es importante precisar, Juan Francisco, que esta convocatoria es para capacitación. Si puedes reiterar el tema, por favor. Sí, esta es una de las líneas de apoyo. Vamos a seguir convocando a otros concursos con otras condiciones de convocatoria, donde va a ser más pertinente proponer proyectos, por ejemplo, de creación en el ámbito de la música o en cualquier otra de las disciplinas artísticas. Esta convocatoria en particular está enfocada más bien en la parte comercial de esa producción artística y en particular en la capacitación para eventualmente emprender un negocio. De tal forma que si es que hay personas interesadas, como ha habido en años anteriores, de postular otro tipo de proyectos, va a haber momentos en que va a poderse realizar así. Así es, Alexia. Por ejemplo, usted es cantante, usted tiene su marca, Alexia Hoyos. Entonces, esta capacitación podría dar usted herramientas de mercadeo, tips de posicionamiento con el fin de que su emprendimiento cultural como gestora, como cantante, pueda tener mayor impulso en el ámbito donde usted se desarrolla. Un saludo también al compatriota Raúl Pazniño, que nos pregunta, ¿se necesita RUC para participar en esta convocatoria? No se necesita RUC para participar, pero eventualmente se va a tener que firmar. ¡Ay, ay, ay! Bueno, y hablando de Alexia Hoyos y preguntando para los artistas, también me enteré de un RUN RUN, un CHISEM, bueno, como sea, como le diga a Chichimuchando, andamos. Lo que le quiero decir es que ahora nos enteramos que anda de empresaria, al igual que nuestra querida esmeraldeña Paola Faría. Bueno, artistas costeñas que están conquistando a los Estados Unidos, que ahora están designadas y quieren ir para París, dicen, a clamor. Bueno, míralo tú mismo, este chismecito, calientito, como el café para bajar de peso que ella sí me está promocionando, y se ve que hace muy buen efecto, míralo tú mismo. Prepárate, porque la Ciudad de la Luz te recibirá con los brazos abiertos con el viaje internacional París 2020. Omnilife premia tu esfuerzo, y te invita a conocer la cuna de la revolución francesa, que alberga espectaculares obras de arte en museos como el Luz. Visita espléndidos paisajes urbanos, con emblemas como la Torre Eiffel. Bueno, ahora sí vamos a leer el comunicado, te dice Alexia Ocho, la fiera, señores. Seitu es una línea del grupo ONLINE, solo necesita 50 dólares y la fotocopia de la cédula para poder tener todos los beneficios del grupo de nutrición y belleza. Nuestra empresaria en los Estados Unidos de la empresa de nutrición y belleza como es Seitu y ONLINE. Ahí tiene su nueva oficina en Queens Boulevard. Pronto la estaré visitando a ver si por esta publicidad me regala algo también con su código, ¿eh? Bueno, que como sea. Sobre todo en los Estados Unidos, tú sabes, son los Cops y Gornudia. Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logré. Lo logré. Es en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete.